Con cacerolas y cucharas, restaurantes de Puebla protestan para exigir la reapertura de sus negocios ante la debacle de sus ingresos durante la pandemia. Abrir o morir es el hashtag que se lee en los diversos negocios de comida en Puebla. Reabrir sería una solución para mantener sus negocios, pero sobre todo las fuentes de empleos, dicen los representantes. Aquí pide que nos permitan abrir, cuidando estos protocolos, cuidando todo lo que debemos de llevar y que podamos atender a nuestros clientes. A nuestras autoridades, por favor, escúchenos. No tenemos otra cosa. Queremos trabajos y debemos llevar el sustento a nuestros colegas. Abrir o morir. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Puebla pide al Gobierno del Estado que modifique el decreto para que puedan ofrecer alimentos dentro de sus establecimientos con un aforo mínimo de clientes para así reactivar su economía. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla. Gracias. 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 Gracias por ver el video.